Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una nueva Nutritoc, a una nueva plática de nutrición. Estamos haciéndola totalmente en vivo por Facebook Live y me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Recibirlos desde mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Muchas gracias por estar aquí. Antes que otra cosa, les quiero dar las gracias infinitamente a todos los que se inscribieron a mi Nutrirreto de Abdomen Plano. Este Nutrirreto ayer se abrieron las inscripciones y estoy impresionada porque se totalmente se agotó alrededor de las dos y media, tres de la tarde. Así es que muchas gracias. Nunca había tenido tanta, pues no sé, que se hubiera llenado tan rápido como en esta vez. Y no se preocupen porque, bueno, lo que siempre les comento es que en todos mis Nutrirretos, que es la forma en la que yo los asesoro, ustedes aprenden el sistema que manejo, ustedes pueden lograr bajar grasa corporal, no nada más del abdomen, sino en general. Por lo tanto, bueno, pues esperen el próximo Nutrirreto que viene para octubre. Ya más adelante les estaré dando más información, pero es el de aumenta masa muscular comiendo clean y baja de peso. Baja de peso, no. Aumenta masa muscular y baja de peso comiendo clean. ¿Ok? Este también van a bajar también grasa abdominal, también van a bajar grasa en general. Y todos ustedes que quieren mantener su músculo, no perderlo, porque acuérdense lo importante que es mantener nuestra masa muscular, no nada más para vernos con cuadritos tonificados, sino simplemente para mantener nuestro cuerpo con una buena tonificación para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y además, en la medida que tenemos mayor masa muscular, vamos a estar quemando más calorías. Así es que este Nutrirreto de reduce, de aumenta tu masa muscular, no van a subir de peso, van a bajar más que nada grasa, pero van a aumentar y no perder la masa muscular que hoy por hoy tienen. Y es para todas las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos los que ya están dentro del reto conmigo. Nos vemos en septiembre. Voy a, de hecho, a tener así en lo que termine el que estoy haciendo ahorita y el de septiembre tres semanitas, pero ya por ahí de inicios de septiembre vamos a estar con ustedes. ¿Cómo están todos? Muchas, muchas gracias, de verdad. Les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, pues hoy quiero tocar en esta plática el tema sobre cómo empezar a comer sano, cómo poder empezar ya a ver cambios en nuestro peso, porque yo sé que muchos no sabemos por dónde empezar, ¿no? Es así como, yo ya lo quiero hacer, pero no sé cómo, que alguien me diga por dónde empiezo. Y hoy les quiero decir justamente cómo empezar a hacerlo. Número uno, apunten, número uno, no lo vean esto como una dieta. No lo vean como algo temporal, algo que simplemente voy a hacer para que ya me quede la ropa o para que me pueda yo ir a la playa ahorita en verano, sino algo más allá. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues simplemente empezar a hacer cambios chiquitos. No quitar grupos completos de alimentos, no decir nunca más vuelvo a comer esto, nunca más vuelvo a comer lo otro, porque además acuérdense que en la medida en la que nosotros tenemos algo que nos están prohibiendo es lo que más vamos a querer. Yo creo que es muy importante siempre empezar con metas cortitas. Por ejemplo, ya no voy a tomar refresco, ahora voy a estar tomando más agua, ya voy a tratar de no estar comiendo, no sé, en restaurantes de hamburguesas y de pizzas, sino ahora voy a tratar de hacer más comida en casa. Ya voy a tratar de quitar el azúcar añadida, o sea, todos aquellos alimentos que sé de antemano que tienen azúcares, que tienen muchas harinas. Vamos a quitar estos postrecitos, mejor los vamos a hacer a un lado. Voy a quitar el azúcar de mesa y voy a utilizar mejor stevia. Todo ese tipo de cambios, que inclusive puede ser un cambio por semana, esto les puede ir llevando a ir cambiando poco a poco los hábitos que teníamos de mucho tiempo atrás con hábitos nuevos, ¿ok? Es importante también el no ponernos el estereotipo de que estamos a dieta, porque cuando eso nosotros mismos lo estamos diciendo, cuando se lo estamos compartiendo, que si nuestra familia, que si nuestros amigos, es que estoy a dieta, estoy a dieta, y el estar a dieta es así como el peor castigo del mundo, y entonces pues nosotros nos sentimos mal, y no es algo que sea padre, porque yo veo que todos comen menos yo, no, más bien estoy aprendiendo a comer, le estoy dando a mi cuerpo lo que en verdad necesita para funcionar, para estar saludable, y de paso obviamente voy a estar bajando centímetros, medidas. A mí no me importa tanto los kilos, porque ustedes recuerden que nuestro cuerpo es como un edificio y tiene muchos departamentos, y cada departamento puede ser los huesos, los órganos, la sangre, simplemente si estamos menstruando, si estamos estreñidos, y eso es lo que vamos a pesar en total. En cambio, si yo busco una talla de ropa donde yo me he sentido cómoda, y que esa sea mi prenda meta, más bien estoy buscando que esa prenda meta me quede bien, sin estar pensando forzosamente en un número que dice la báscula, o que tenga que decir la báscula. Número dos, ya que voy a empezar con esos pequeños cambios, que bueno, si gustan suscribirse a mi canal de YouTube, a Nutricional TV, hay una lista de reproducción que se llama Balancear y Porcionar, donde hablo mucho del sistema que yo manejo de alimentación balanceada, y también tengo una lista de reproducción que se llama Que Comí Hoy, donde les enseño muchos de los alimentos que yo normalmente consumo, y les puede servir para este primer inicio de todo lo que queremos ya, pues lograr para comer sano y para bajar de peso. Pero algo que les recomiendo mucho es echarse así como un clavado, no sé, este fin de semana o en un rato que tengan en la tarde, y analizar exactamente qué tienen ustedes en su alacena, qué tienen en su refri. Fíjense en algo importante, yo recomiendo la alimentación limpia, clean eating, y eso quiere decir que vamos a comer lo más natural posible, vamos a hacer a un lado todo aquello que esté procesado, y comúnmente viene en una lata, en un empaque, en un tetrapaque, en una bolsa, y tiene fecha de caducidad, y tiene etiqueta nutricional, ¿no? Estos productos, pues normalmente están manipulados, están procesados, tienen en cantidades mayores azúcares, grasas, químicos, colorantes, saborizantes, y estos desgraciadamente son también factor importante del por qué no podemos llegar a nuestra talla de ropa adecuada. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan a su alacena y empiecen a revisar todo lo que tenemos, porque luego se van a encontrar que tienen productos así como de hace dos años, ¿no? Que nunca utilizaron y que ahí se quedaron. Entonces, vamos a sacar todo lo que ya no funciona, vamos a sacar lo que verdaderamente vemos que está 100% procesado, y traten de dejar simplemente lo que sí les va a nutrir y les va a servir. Ahora, no quiere decir que se acaban de ir al súper y apenas compraron algún producto, pues ya va a la basura. No, pero sí saber que a lo mejor es el último que compran y ya no lo van a comprar. Lo mismo sería para el refrigerador, que su refri esté lleno de colores, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga huevo, que tenga pollo, pescado, ¿no? Y evitar, pues, embutidos, evitar lácteos, evitar, no sé, tosino, chorizo, jamones, salchichas, quesos procesados, quesos de estos amarillos que son puro químico, y mejor que sean alimentos enteros, alimentos de verdad. Así es que les dejo de tarea que revisen ese refri y que si tienen mucho de esto, para el próximo lunes que van a tener comida nueva o que hicieron su súper o van al mercado, que de preferencia sean alimentos reales y de verdad. Ok. El paso número 3. Vamos a tratar de consumir alimentos nuevos. ¿Cómo? Sí, cuando yo recomiendo los nutrijugos, de pronto me dicen chayote crudo, betabel crudo, híjole, como que no me late calabacita, y esto es porque no estamos acostumbrados a consumir algunas verduras. Y créanme que se van a sorprender de comerse el chayote, que, bueno, lo pueden googlear si es que viven en otro país para que vean cuál es, o el betabel, que es la remolacha, de forma cruda, sabe delicioso, combinado con una fruta por persona y poniéndole limoncito y la mezcla de todas las demás verduras. Así es que si hay algo que no han probado, sería muy buena idea buscar en un recetario. Pueden inclusive buscar en mis recetarios, que son súper recomendables porque vienen puras recetas con alimentos limpios y estos están en mi tiendita, en la tienda virtual. Pueden ustedes buscar recetas nuevas y experimentar. A mí me gusta cada semana como que buscar algo diferente y siempre, de alguna manera, pues tratar también de introducirles todo esto a su familia. Porque acuérdense que con el ejemplo podemos lograr grandes cambios. No es nada más que nosotros queramos que nuestros hijos coman bien, sino que ellos viéndonos a nosotros, pues va a ser mucho más fácil que ellos también quieran comer saludable. Si estamos nosotros comprando la comida para microondas, o haciendo sopas de sobrecito, o comiendo sopas de lata, o la maruchan, o todas estas, y nuestros hijos están viendo eso, pues ¿qué creen que va a ser para ellos algo normal? Pues comer así. Y para después hacer estos cambios, que ellos coman de otra manera, va a costar un poquito más. Entonces vamos a ser los primeros, que demostramos que comemos verduras, casi en todas las comidas, que comemos nueces, almendras, cacahuates, no sé, frutas, verduras, pollo, huevo, pescado, todo esto, y nos va a ayudar a hacer el cambio todavía mejor. Y la número cuatro, porque son cuatro puntos que les voy a dejar el día de hoy, pues simple y sencillamente darnos cuenta que el que nosotros empecemos a cocinar, el que nosotros empecemos a armar nuestras comidas, número uno, nos va a ahorrar mucho dinero a estar comprando todos los días fuera y demás, simplemente nos podemos llevar nuestro topercito a la escuela, al trabajo, donde vayamos. Número dos, nos vamos a dar cuenta de grandes sabores que existen naturales, sin que les pongan tanto químico, por ejemplo, el glutamato monosódico, que le ponen a muchas comidas para potencializar sabores, es algo artificial, no es algo real. Entonces vamos a tratar de utilizar, de preferencia, evitar norzuiza y todos estos polvos para sazonar, y utilicen, yo utilizo muchísimo las hojas de laurel, la sal de mar, no sé, el ajo, la cebolla, la cebolla morada, la utilizo mucho, este, si acaso de pronto un poquito de sal de ajo, sal de cebolla, y créanme, que no necesitan estar poniendo otro tipo de sazonadores. Además, creo que es bien importante, el, siempre saber que está en nosotros, poder estar comiendo de una forma más saludable, no estar culpando a otros, es que no me deja, porque me compra esto mi marido, o siempre hay postres en mi casa, entonces no puedo, de verdad, si es algo que queremos hacer, si queremos ya tomar el control de nuestra alimentación, de nuestra salud, y sobre todo, de tener un peso adecuado para estar sanos, no nada más por vanidad, sino para estar sanos, y para sentirnos con una autoestima todavía mejor, pues creo que, la verdad de las cosas es que nos va a servir muchísimo, empezar a tocar todos estos puntos. Espero que les ayude, espero que les sirva, vayan a mi canal de YouTube, a Nutricional TV, donde van a poder ver muchos, muchos otros videos, sobre todo esto, cómo empezar a hacer los cambios, cómo comer limpio, cómo balancear sus comidas, y pues si les gustó, y si les funcionó, los invito a compartirlo, para que más personas lo puedan ver. Les mando muchos, muchos besos, seguimos por aquí, que tengan excelente día, y muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Cuídense.